A London Gatwick, please keep your seatbelt fast in that the signal sign has been shut off. Please take care of the... Puedo venir a ver head compartment al abrir los compartimentos superiores, ya que el equipaje de mano puede haberse desplazado. Les rogamos, mantenga los teléfonos móviles en modo avión y los dispositivos electrónicos desconectados hasta la apertura de puertas. Bienvenidos al aeropuerto Gatwick, Londres. ¡Suscríbete al canal! Oh, somebody's inconsiderate enough to just leave the car there, look. I've got some cool air coming here, but if it starts getting too cold, let me know. Oh, freedom! Alas! Yay!